y y así viene la entrega de los zapatitos busquen los zapatitos busquen los zapatitos padre elber Upegi de América niña Katia tu sonrisa y princesa cantando mi alma me abrió la alegría esa que se ha perdido tu corazón beso en la vida cuándo el perdón tu trabajo sale corriendo Adelita Doña Mile Doña Andrés ajá papá lindo ajá como está el corazón José Osorio de América José Luis Castillo el Chachi el Papi Castillo Doña Carolina que madre que madre que madre que madre que madre shopping y que ya que amor Llegame con la risa, por ser un tipo guía, el luz de mi vida. Llegame como la brisa, por ser que elupide la luz de mi vida. Llegame con la risa, por ser un tipo guía, el luz de mi vida. A los hijos, a los regalos, a los hijos. Llegame con la risa, por ser un tipo guía, el luz de mi vida.